El tema que llegó para quedarse Si preguntaste, si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Que me consono, que mal acompañaba Ahora todo menos lo hice Voy a seguir cantando, produciendo Viendo la vida a color A mi me chamanda y a mi la fecha Hasta que se seque el malecón Quiro De extremo a extremo Hasta que se seque el malecón Y no te puede dar por eso Ay, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piense y razonar Ahora toma, toma, toma Y otra vez Y que te dejo con la mano en aire Y pa' que te lo pases y no baile Y que lo que hay en el chile revés A la cola, la duele a la fecha Y otra vez Que te dejo con la mano en aire Y pa' que te lo pases y no baile Y que lo que hay en el chile revés A la cola, la duele a la fecha Y hasta que se seque el malecón J-L-Espera days Y que es esto ya está en el chile revés Y otra vez Y laarella Y otra vez Y una escola, la duele a la fecha Y otra vez ¡Agu tooth out! Y otra vez Y otra vez Intétera Y otra vez Si no lo hice cuando tuve mi comienzo Ahora no me puede andar con esto Ay, ay, si no lo hice cuando tuve mi tropiezo Ahora no me puede andar con esto Ven, 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 ven Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede andar con esto Y eso, y eso, y eso Ahora no me puede andar con esto Si al final no pasó nada Yo seguiré No es que yo me perdí, pero con Ida Alfonso me encontré Y otra vez, te dejo con la mano en el aire Y pa' que te lo cose y lo bailes Y que lo que ella le eche al revés A la 1, a la 2 y a la 3 Y otra vez, y otra vez Y pa' que te lo cose y lo bailes Y a la 1, a la 2 y a la 3 ¡Viene! ¡Viene! ¡Apecha! ¡Sigue, mambo! ¡Vambo, mambo! ¡Ladies! ¡Vamos! ¡Atención, no le unes! ¡Apecha! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! ¡Sigue, mambo! Fue el azar de Estados Unidos Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui Me fui, me fui